No te preocupes que solo no he estado, los otros valientes me han acompañado, Ángel y Michael están a mi lado, también soy amigo de Amarito Conrado. No te sientas sola si no estoy contigo, aunque eran mis hermanos y están mis amigos, la nación entera me llora contigo, porque el pueblo unido nunca será vencido.